Hoy haremos un salacel para hacer después una ensalada y tenemos aquí los ingredientes como 200 gramos de garbanzos que ya han cocido, estos son los restos de unos garbanzos de una berza, una cebolla entera picada, dos dientes de ajo, unas matas de perejil fresco, comino, un poco de sal y para el rebozado vamos a poner una harina especial para fray y unas semillas de sésamo. En el vaso echamos los garbanzos, los ajos sin el germen, la cebolla, las hojas del perejil clavadas, hago más de media cuchara de comino, una cucharita de sal, batimos bien. Bueno le damos forma al salacel y lo pasamos por harina. O bien le damos forma y lo pasamos a ver si lo pasamos por el sésamo. ¡Harina! ¿Te imaginas? Así. Creímos en abundante aceite y muy caliente los salacelos. Ya están fritos, los sacamos. Ensalada de rúcula y falafel. ¡Gracias!